Mi nombre es Jaciel Villavicencio Ramos. La participación que tuve dentro de la APO en Santiago Justahuaca fue por invitación de una agrupación que se llama Frente Nacional Indígena Capesinos, el FENIC. En ese tiempo lo representé participando en la lucha que se dio en Santiago Justahuaca. En esta ocasión aquí participó el FIOD, la OSES, el Multi, el FPR. Así fue como nosotros fuimos conociéndonos, fuimos platicando y lo interesante que aquí a pesar de que las organizaciones tienen diferentes puntos de vista de cómo concebir la organización social, aquí confluimos y en un solo objetivo pues hacer frente a la investida del Estado, representado en este caso por Ulises Ruiz Ortiz. Yo tuve la fortuna de estar conviviendo con toda la gente durante el día y la noche ahí pernoctando en el Palacio de Justahuaca. El primer día del plantón, gente de aquí de Justahuaca llevó comida para todos. Y ya después se fue sumando más gente que no tenía filiación política o de grupo y eso a pesar de toda la campaña publicitaria de la televisión en contra del movimiento. Entonces nosotros explicábamos cómo estaba. Como tomamos parte del Palacio y quedó bajo nuestra responsabilidad, decía la gente de Justahuaca, que hoy se está incrementando un tanto la inseguridad ahora que está la APO. ¿Qué garantía nos dan? De ahí que fuimos nosotros a platicar, platicamos y vimos la forma de cómo formar brigadas de seguridad y dábamos los rondines en las noches tratando de que la gente estuviera tranquila. En cuanto a la basura también, la higiene. Entonces tendríamos que formar comisiones para levantar la basura y llevarla al carro y que la llevara pues a los basureros. La otra cuestión con los comerciantes también, cómo íbamos para pedir el apoyo. Y de aquí nos dimos cuenta, los comerciantes nos apoyaron. Dicen, no, no le vamos a dar todo lo que le damos al municipio, al regidor de mercados, pero sí le vamos a apoyar con una cuota para su movimiento. Y ups, perfecto. Y ya de ahí vimos el descontento, el malestar que expresaban por parte del regidor de mercados. Decían, es una persona déspota que nos trata con la punta del pie y nos mueve de un lado a otro. Entonces cuando uno ya tiene su clientela ya resulta que nos movieron para otro lado y todo eso. La respuesta de los comerciantes de Justahuaca, los que se ponen en los viernes, en los jueves, fue extraordinaria. Entonces yo quise ser muy congruente y estar día y noche en el plantón. Fue muy desgastante eso sí, pero gratificante porque la convivencia que se tenía con los compañeros. Yo tuve mucho acercamiento con las compañeras triquis. No se me aceptaron bastante, como que me adoptaron hasta algo bien curioso. Una ocasión me dice, oye, ¿puedes quedarte más al rato? Y le digo, ¿para qué? Dice, te lo pedimos, dice, queremos hacerte algo. Y no sé, entonces al ratito ya vi que llegaron las señoras con sus, este, algunas cosas, así unas bolsitas y resulta que me hicieron una limpia. Este, ya sacaron el copal y no sé qué más, este, alcanforia, aguardiente. Y una señora me empezó a rezar así, a hacer una limpia con hierbas, eso para que no me pasara nada. Dice, como tú viajas y andas por acá, por allá, esta limpia te va a proteger de las malas vibraciones de este Ulises Ruiz Ortiz. Entonces, este, yo también cuando decía, oye, queremos ir a tu casa a bañarnos. Dije, pues vamos. Yo me las traía, entonces acá en la casa se bañaban, conviviamos, se relajaban un rato. Y pues ya no regresábamos al plantón. Entonces, este, fue una retroalimentación que tuvimos realmente conociendo a las bases de las agrupaciones, de las organizaciones. Fue algo bien rico, ¿no? O sea, de todo lo que sucedió fue algo bien, bien, a mí me fortaleció bastante. Y un compromiso social que se fortalece más todavía. Pero el, el, de la experiencia más, este, más excitante o más fuerte fue cuando el presidente de Justahuaca, el periodista, convoca a muchas, muchas comunidades. Los engaña, diciéndoles que les iban a dar dinero. Y, y sí, efectivamente vienen, este, pero ya cuando estaban acá, los utilizaron con la finalidad de confrontarlos y desalojarlos. Llega un señor de ellos, temprano, y dice, aquí es donde nos van a pagar. Y el cubo, no, aquí este movimiento, es este voluntario. Es que nos dijeron que bajáramos porque se nos iban a pagar. Y nos dimos cuenta entonces de que aquella gente bajó engañada. Ahí podemos ver pues que esas son las prácticas que usa el PRI para, pues, mover gente. En la noche nos enteramos que iban a desalojarlos. Y nada más estábamos dos, uno de la zona triqui y yo, y me dice, ¿qué hacemos? Pues, tenemos que reorganizarlos para mañana demostrar la fuerza y, este, y no permitir que se nos desaloje. Entonces nosotros a las 12 de la noche nos vamos a Copala, a San Juan Copala. Pero a la comunidad de Yosoyusi, es allá donde, este, afortunadamente, ahí estaban los líderes ya platicando sobre este hecho. Ellos ya estaban enterados de que lo que pretendían hacer los periodistas, el desalojo, la confrontación. Y nos dicen ellos, ¿sabes qué? Porque mañana, si vamos a movilizar a la gente, 800 gentes están de este lado. Entonces ya como a las 8, 9, ya estábamos concentrando a nuestra gente aquí en Palacio. Y ya eso, como a las 9, ya teníamos a toda la gente ya. Teníamos como cerca de 800 gentes. Ya las barricadas se fueron poniendo en los distintos accesos al Palacio. Y fue algo sorpresivo porque no se le esperaban esa respuesta tan inmediata. Pensaba que la comisión de marcha el día anterior, están desgastados, ya no van a responder. No, la sorpresa fue que estábamos más organizados, ¿no? Y la gente en las barricadas. Y, este, y más al rato ya inician su marcha ellos. Y, sí, efectivamente, movilizaron a mucha gente. Y, sí, estaban incitando a la gente al desalojo. Pero, este, las barricadas que se pusieron también fueron muy contundentes. Y no permitieron el ingreso de ellos. Entonces ya veíamos que la provocación estaba porque se acercaban. Pero nuestra gente también avanzaba más hacia allá donde venían ellos. Entonces, este, esa fue la experiencia así más, este, más excitante, digamos. Porque sí llegó un momento en que, pues, sí pudo haber habido un enfrentamiento. La APO a lo mejor fue algo, este, que se dio, así, espontáneo. O también para expresar toda esa acumulación de ese rencor en contra de un sistema, de un gobierno que no responde ante las expectativas de las comunidades o de la misma gente. Y vio en la APO una esperanza para cambiar ese estado de cosas. Yo pienso que fue una experiencia muy gratificante. De, de, de meterse de lleno en un principio así, en toda una lucha contra esta política de opresión de, de Ulises Ruiz Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias!